¿Qué es lo más difícil de este trabajo? Es un par de preguntas realmente importantes, son suficientes para una vida entera de investigación. Nosotros algo de lo cual nos sentimos muy orgullosos es de haber desarrollado tecnologías que permiten medir la fuerza que hace una célula sobre otra. Un poco para darte una idea, cuando dos personas se dan un abrazo, la fuerza que generan es de un newton, más o menos. Cuando una célula toca a otra, cuando interaccionan dos células entre ellas, la fuerza es de un nano newton, por lo tanto es mil millones de veces más pequeña que la fuerza de un abrazo. Por lo tanto estamos hablando de fuerzas muy, muy, muy pequeñas. Y algo que hemos hecho en el laboratorio es desarrollar herramientas que nos permiten medir estas fuerzas. Y por lo tanto saber cuando dos células interaccionan, desde el punto de vista físico, cuál es la magnitud de esta fuerza. El profesor Trepaat llegó en el 2002 a nuestro laboratorio. Estaba graduado en física y en ingeniería. Y yo creo que enseguida notamos su pasión por la investigación. Nos sorprendió su doble grado, pero enseguida vimos que era una persona con una capacidad excepcional para poder ver los problemas y saber realmente en cada momento cuál era el quit principal de las cuestiones. Normalmente los estudiantes de doctorado, cuando te plantean un problema, te preguntan la solución. Y Xavi no era así. Xavi te planteaba el problema y te daba la solución. Y venía a decirte, he hecho esto, ¿qué te parece? He encontrado esta solución. Y siempre tenía razón. Siempre la solución era correcta. Xavi yo lo definiría como una persona que es agradable al trato, es una persona bastante cercana con la gente que trabaja con él. Creo que es muy profesional. Y además le definiría también como una persona que mantiene esa curiosidad, digamos, esta niñez un poco, de alguien que ve una cosa que le cautiva y pide a sus estudiantes que alguien se dedique a ello, que alguien intente ver si podemos replicarlo en el laboratorio. Vamos a dedicarle porque me genera alguna curiosidad que tengo que satisfacer. Y esto lo veo en él siempre. Dada su condición de graduado en física y en ingeniería, también era capaz de diseñar los experimentos, los nuevos experimentos que requería su investigación. Ponerlos en marcha y construir los equipos que necesitaba. Este es un buen ejemplo. Este es un microscopio de fuertotónica que, unido a ciertos pequeños dispositivos que él desarrollaba, le permitió hacer medidas totalmente novedosas y, por tanto, abordar preguntas totalmente innovadoras. Yo creo que la investigación del doctor Trepat, o sea, el estudiar las propiedades físicas de las células, el ver cómo la nanotecnología influye en el movimiento celular, en la plasticidad celular aplicado al cáncer, al dolor y a multitud de otras patologías, pues abre un campo de investigación nuevo en investigación básica. Y, sobre todo, el avance conceptual que han supuesto para el campo de la biomecánica, su capacidad de integrar aproximaciones físicas con la función biológica de las células y los tejidos. En mi opinión, creo que estos avances pueden contribuir a medio plazo a tener nuevas herramientas para combatir las metástasis. Y a mí me llena, pues, de orgullo en haber sido alguien que haya contribuido a la formación de Xavier, ¿no? Yo siempre he pensado que lo más importante que puede buscar un universitario bajo mi punto de vista es conseguir que los estudiantes tuyos acaben siendo mejor que tú. Y esta es una situación, obviamente, en el caso de Xavier, ¿no? En mi opinión, el siglo XX fue el siglo de la física. Se descubrió la relatividad general, la física cuántica. Y creo que el siglo XXI va a ser el siglo, o está siendo el siglo, de las ciencias de la vida. Es el siglo donde vamos a integrar muchos conocimientos para abordar los problemas de las ciencias de la vida, los problemas de entender la materia viva. Y el siglo XXI va a ser el siglo XXI.